esta situación de la guerra en ucrania genera muchas preguntas la gente dice quién está ganando la guerra entre rusia y ucrania cuando se va a acabar esta guerra otra pregunta millonaria que podría lograr un cese inmediato al fuego lo que estamos viendo en la actualidad es que lo que está aconteciendo es una guerra prolongada de desgaste y aquí le conviene que se prolongue esta guerra qué países o qué bando en esta guerra ha analizado el tema de del beneficio de prolongar la guerra pues que no hay otro opción que prolongarla puesto que occidente entre ellos eeuu para ellos es de vital importancia arrodillar a rusia te invito a ganar aprender es ganar diariamente transmito información de última hora sobre la guerra sobre la inflación economía el ingreso a este canal es totalmente gratuito suscríbete